En España se vacunará a todo aquel que lo necesite, que esté identificado como grupo de riesgo. Por tanto, tenemos una primera decisión de la Comisión de Salud Pública, pero evidentemente dejamos la puerta abierta para que si eventualmente tuviéramos que ampliar la vacunación a otro grupo de riesgo que vinieran definidos por las autoridades sanitarias internacionales, también se haría. Estamos preparados y con capacidad para tomar decisiones y prever respuestas ante cualquier contingencia.